Ecopetrol y la Agencia del Desarrollo Rural sellan alianza para fortalecer economías locales en el país. El objetivo es apoyar la gestión de proyectos agropecuarios que fortalezcan la vocación productiva y la diversificación de las economías locales. Esta alianza comprenderá la cofinanciación de iniciativas productivas, el acompañamiento y la capacitación a comunidades campesinas para facilitar el acceso a la oferta institucional de la ADR priorizando proyectos de carácter asociativo. La Estrategia de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol es una estrategia en la que nos entendemos como aliados de los territorios y queremos contribuir con su desarrollo integral. Por eso hemos priorizado una línea de acción en materia de inversión social alrededor del desarrollo rural para contribuir con la asociatividad que facilita la labor de los campesinos, acceso a mercados, proyectos productivos que contribuyan a diversificar la economía y mantener la vocación originaria de los territorios en donde operamos. La Agencia de Desarrollo Rural y Ecopetrol hacen una unión y una alianza demasiado importante para el desarrollo rural, porque la Agencia de Desarrollo Rural tiene esa experiencia y la técnica para desarrollar y construir lo mejor para el desarrollo rural. Proyectos de impacto, proyectos con tecnología, proyectos con innovación, con comercialización, con activos productivos, con adecuación de tierras. Entre las dos llevaremos mayor dignificación a nuestros empresarios del campo. Esta es una iniciativa más de los programas de Ecopetrol en materia de desarrollo rural inclusivo, los cuales cubrirán a 4.700 pequeños productores al año 2022.